¿Cómo ha sido el aura en el amor? Bueno, en eso digamos que no he tenido yo mucha suerte. Tuve una relación cuatro años en Barcelona, con una persona ciega además. Sí. Pero bueno, aquello fue una etapa que ya pasó, aprendí mucho y me he quedado con eso como algo positivo. Y bueno, por lo demás, realmente yo el cariño y la fuerza la he tenido siempre en eso que os decía, en mis amigos, por eso son mi principal puntal junto con mis padres. Lo que pasa es que mi madre ya no vive y eso, pero realmente son mis amigos que me sostienen siempre.